Bienvenidos a Trabajo en Acción con el Ministerio de Trabajo. El día de hoy hablaremos sobre las obligaciones que tiene un empleador frente al acoso u hostigamiento sexual en el ámbito laboral. El hostigamiento sexual comprende toda conducta física, verbal, escrita, entre otras, de naturaleza o connotación sexual no deseada o rechazada por la persona a la que se le dirige y se atenta contra su dignidad y libertad sexual. Es importante mencionar que la persona víctima de un hostigamiento sexual puede ser un hombre o una mujer y ese hostigamiento puede manifestarse a través de una promesa implícita o expresa de un trato preferente o beneficioso respecto a su situación actual o futura a cambio de favores sexuales. Amenazas que exijan una conducta no deseada por la víctima que atente o agrave su dignidad. El uso de términos de naturaleza o connotación sexual o sexista, insinuaciones sexuales, proposiciones sexuales, gestos obscenos o exhibición a través de cualquier medio de imágenes de contenido sexual que resulten insoportables, hostiles, humillantes u ofensivas para la víctima. También un trato ofensivo o hostil por el rechazo a las conductas señaladas. El empleador tiene el deber de mantener en el centro de trabajo condiciones de respeto entre los trabajadores cumpliendo con las siguientes obligaciones. Contar con un procedimiento interno de prevención e investigación del acoso sexual. El procedimiento interno debe ser puesto en conocimiento de los trabajadores, colocando en lugares visibles del centro de trabajo información sobre el mismo. Capacitar y sensibilizar a los trabajadores sobre las normas y políticas referidas al hostigamiento sexual, ya sea a través de campañas de detección, prevención y difusión del hostigamiento sexual, entre otros. El empleador debe cumplir con el procedimiento interno cuando exista una denuncia o queja del acoso sexual. Adoptar las medidas necesarias para que cese la amenaza o represalias ejercidas por el hostigador y las conductas físicas o comentarios de carácter sexual por medio de prohibiciones expresas y sanciones. Informar a la autoridad administrativa de trabajo los casos de hostigamiento sexual y el resultado de las investigaciones efectuadas en un plazo máximo de 30 días calendarios, desde la fecha de emisión de la resolución que pone fin al procedimiento interno. Si tienes alguna duda, llama al 0800 16872, la línea gratuita del Ministerio de Trabajo o visítanos a www.trabajo.gov.pe Recuerda que siempre tendrás al Ministerio de Trabajo para defender tus derechos laborales. Hasta la próxima.